Arrancamos un nuevo bloque de día a día, es momento de recibirlo a él, que ya pasó por la cocina y miró las más a filo, así de reojo, y dijo ¡Uy, qué bueno que está esto! Juan Carlos Selsa, bienvenido. La verdad, una pinta bárbara, ¿no? ¿Probó alguna vez? He probado, pero ahora voy a probar esto. Sí, porque hay... Y acá, espectacular, tiene una pinta de novela. Lo que tiene mala pinta, mal ambiente y mal sembrante, la asociación de Guaya Fútbol. ¿Qué tema? Sí, un tema que está complicado hace tiempo. Da la sensación que algunos, no sé si por incredulidad, otros porque ignoran, u otros porque quieren y miran para el contador, no se dan cuenta de lo que está pasando desde hace mucho tiempo en la asociación de Guaya Fútbol. Hay una gran grieta que parece, viste, que son los modismos, todos decimos la gran grieta. No sé cuál fue el primero en definirla de esa manera, pero es la realidad, porque cada vez el agujero es más profundo y cada vez la zanja más ancha. Hasta hoy, lo que yo venía diciendo habitualmente, hoy en el noticiero lo dije, el otro día hacían una compulsa, o mejor dicho, pedir opinión a los periodistas deportivos, acerca de quién queríamos que ganara, o quién pensábamos que ganara, o qué esperábamos de la elección. Y yo decía que me importaba muy poquito quién ganara. Yo sé lo que no quiero que se haga. ¿Qué no quiero que se haga? Lo que se está haciendo hasta ahora. Que haya hijos y entenados, que haya míos y tuyos, que gobierne para los míos, y que diga viva voz, como lo ha dicho en el entorno y hasta nota, y diciéndolo, son amigos míos, gobierno para mis amigos, te lo dice el mismo dirigente, que se los ha dicho a ellos frente a frente, por parte de Alonso. No quiero que al que tiene discrepancia o discordancia conmigo, yo no lo reciba. Porque no solo estoy fomentando división, sino que seguramente sea muy torpo en mis determinaciones, porque no contemple a los demás y porque no acepte que alguien tenga un pensamiento distinto y capaz me aporte una idea que yo no tengo, o que los que me mandan no tienen. ¿Qué no quiero de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Y no me gusta demasiado que la Asociación Uruguaya de Fútbol esté conmebolizada. Palabra nueva desde hoy. Conmebolizar. Es parecido a colonizar, pero a través de la Conmebol. La Conmebol con Domínguez, que no puede ver a Casal, cuando Casal fue a buscar los derechos, o mejor dicho, a contratar los derechos, que Domínguez tenía ya negociados con otros a nivel televisivo. La Conmebol, que en el momento que junto con la Mutual Uruguaya Fútbolistas Profesionales fueron contra los problemas que tenía internos la Conmebol, pero no problemas minúsculos, problemas de balance que nos entregaban, de dinero que faltaba, de coima, de una cantidad de cosas que pasaban. Ahí todavía no estaba Domínguez, pero fue el presagio de que viniera Domínguez. Esa comebol desde ese momento, y después con Domínguez a la cabeza, fue la que tiene ese ida y vuelta, la que tiene ese inconveniente. Y fue, a través de Lugano que lo solicitó, los jugadores de la selección que siguieron a Lugano, los jugadores de la Mutual, los jueces, los famosos grupos de interés, los que le pidieron a la Conmebol, por favor, a través tuyo, vamos a ir a la FIFA, para que intervengan. ¿Y quiénes fueron los interventores? Bordaberri, la cara visible, después la gente que los siguió, y ahí en la vuelta estaba Alonso, que terminó siendo el candidato de las elecciones pasadas, ¿se acuerdan de las elecciones pasadas? La que terminaron dándose vuelta algunos votos, vaya a saber por qué, en el VAR, de enfrente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nada sorprende, en otros tiempos podían haber cambios de votos, y seguramente, al igual que la política, por algo gana uno, gana otro, tenés porcentajes distintos, vas al balotaje, no es balotaje muchas veces, así como cambiás vos en un voto entre el Frente, el Partido Colorado, el Partido Blanco, el Partido Ecologista, lo que tengas ganas, o cabildo abierto, vos podés cambiar, y dentro de la Asociación también. Hasta ahí, lo que uno podía pensar o suponer. Pero hoy, hoy, hace unas horas, llegó a través de la Conmebol, el impedimento para que el candidato opositor al gobierno actual, no pueda presentarse. ¿Hay conferencia? Hay conferencia de la prensa del 19.30, dará las explicaciones. Para mí, además, las explicaciones es bajarse. Claro. Se espera eso, ¿no? Claro, no estoy, me voy. ¿Me voy por qué? Porque me presenté en tiempo y forma, porque es cierto que tiene que haber una aceptación por parte de la Conmebol, como pasó también en las otras elecciones, ¿se acuerdan con el tema de Del Campo? Eso no se sabía de antes. Alguien de la idoneidad. Claro, pero está presentada la documentación desde que se vino la candidatura el 27 de enero, y faltando 24 horas. Algo pasó. Después habrá que ver en qué cajón quedó, de la calle Guayabo, el expediente. Alguien se olvidó de pasárselo a Ferrari y decirle, mirá, esto llegó hace 10 días, sabés que vino un correo para vos, me dice que no podés estar. ¿Algún escritorio allá en Luque con alguna computadora no mandó el mensaje hasta ahora? Cuesta creer que en una elección que vos sabés que se va a hacer mañana, llegué hoy, al mediodía. Entonces, está turbio. ¿Quiero sumarle alguna cosa? La sé. La sé tenía que votar para que usted lo entienda y usted lo entienda. La sé votan todos primero entre todos y el que gana, la postura que gane, es la que tiene que mantenerse en bloque. Estatutariamente tiene que votar a sobrecerrado. Sin embargo, Alonso estaba, se dijo que no, que era mano alzada. No parecía lógico y cuando los clubes opositores Alonso dijeron de entrar con una cribana, se le negó. Entonces, hay muchas cosas que pasan. Hoy no estamos hablando de lo de fútbol femenino, porque salió por mayoría que respaldaban a Ferrari. Era una mayoría que ya estaba, pero había dos clubes que no participaron de la temporada pasada y a los que se les permitió votar. Porque se suponía que con eso ganaba el oficialismo. En resumen, las elecciones eran mañana. Sí, después está lo otro. Que por todo esto que te digo de lo que pasó con la C, los clubes presentaron frente al Ministerio de Educación y Cultura, recusando lo que se había hecho e impugnando esa votación. Lo que puede hacer que esa impugnación te lleve a que no hubiese elección. Se dice que mañana están citados quienes están al frente de la selección de guayas de fútbol y también quienes denunciaron y que se podría pedir mañana al mediodía o mañana a la tarde. A la tarde se vota. Entonces son demasiadas cosas, muchas cosas. De cualquier manera, hay que ver lo que se dice por parte de Ferrari a las 19.30. Yo tengo como que Ferrari lo que va a hacer es renunciar. Y me parece, me parece que para lo que pensamos que el que estuviera, Alonso, que no creo que lo hiciera, pero sí, con un rasgo de inteligencia, tratar de que los próximos cuatro años fueran distintos, diferentes, no de enfrentamiento, no de darle la espalda a los clubes profesionales, sino de ampararlo. Los que pensábamos que por esa vía podía ser y que podía ganar perfectamente sin necesidad de todo esto, o que viniera Ferrari, capaz diera el campanazo, el batacazo y ganara, tenían que encauzar por ese lado. Esto no va a pasar, esto no va a suceder. Y repito, no es un vaticiño ni agorero de nada. El fútbol está tan confusionado que no me llama la atención. No estoy hablando de la semana que viene, ni dentro de día, ni dentro de día, pero va a haber un momento en que de algún lado u otro van a decir, hasta acá llegamos. O no se juega, o algo pasa. Y lo digo por el lado de los clubes, seguramente salten por el otro lado de los jugadores, y los grupos de interés. Pero algo tiene que pasar, por lo menos para que se escuchen, para que la Superliga no esté también con todos los clubes, la mayoría de los clubes de acuerdo y hasta alguna SAC de acuerdo y que te digan que no sale, que no sale, que no sale, que el Ministerio la avale y la homologue y la O diga que no, que los estatutos de la O no alcanzan con esa votación. Algo tiene que pasar. Ahora, después nos quedamos y te hago la vuelta y va a decir que estoy largo, después me voy a comer, si quieres no pongo imágenes, pero hoy el fútbol habla acá de todo, así que es bárbaro, si no tengo que poner Bayern Muni no lo pongo, si no tengo que poner PSG, no pongo nada. Pero quiero terminar el concepto. Porque todos son temas que se dan acá cuatro años. Viste que yo no vengo todos los días a hablar. Yo no me pongo el escudo de Telfil. La gente me asocia con Telfil y ya está bien, laburo en Telfil desde el primer día. Y este problema con Telfil lo tiene Aronso, lo tiene Lugano, lo tiene Godín, lo tiene la Asociación Guaya Fútbol, lo tiene... todo lo que no está en el lado de Telfil. Notable. Y yo no estoy haciendo, no me pongo la capa de Superman para defender a Telfil. Digo la cantidad de problemas que se tiene. Y la digo una vez, cada tanto. Hoy, por ejemplo. Hoy que uno de los candidatos, el último, el que es de la oposición, tenga esto, que salir a decir lo que va a decir. me da la impresión que por algún lado, en algún momento determinado, va a tener que aparecer un parate. Y que va más allá de lo que todos entienden. si es más plata o menos plata. Si los derechos terminan en el 2025 o no. ¿Quién renueva o quién no renueva? ¿Y a cuánto se renueva? Que parece que es lo único que interesa acá. Y me parece que hay otra cantidad de cosas que están en juego que van bastante más allá de eso. Que son acuerdos. Y que no van de la mano de quien votaba a Ferrari, si es que se va. O de los que votan a Alonso. Caso nacional. Nacional es el primero que es la fila de que quiere negociar el acuerdo televisivo. Pero por distintas razones, por el acuerdo que tiene con Balvin, por la interna que tiene, por lo que vos quieras. Por otro lado, en lo político, acompañe a Alonso. Hay muchas cosas que están mal y que van más allá de quien después tenga los derechos o el que venga. Que habrá que ver quién viene. Y si vienen. Y si ofertan. Y si ofertan, ¿cómo llegan? Y después, la posibilidad de Tenfield de igualar. Que a mí me quieren convencer, personalidad del fútbol, que igualar, que el derecho que vos tenés si compras algo, de que cuando viene una licitación o un ofrecimiento de otro lugar, vos puedas igualarlo, como que es un hecho inédito que solamente Tenfield ha hecho en el mundo. Y es mentira de la gente. Cualquier emprendimiento, cualquier derecho que se compra, de una marca, de lo que vos quieras, tiene habitualmente esa cláusula. No acá, en el mundo entero. Pero ese es otro tema. Ojalá venga alguien con plata. Y ojalá haya el trabajo para todos, de los muchos que tienen trabajo hoy en Tenfield. ¿Cuántas? ¿500 familias? Bárbaro. Ojalá. Venga uno que le dé trabajo a 700 familias, que transmita, no los 8 partidos, 34 partidos, con nuevos clubes. Todos los clubes que ahora este ejecutivo puso en la C para ganar votos. y en la D para ganar votos. Todo, transmitir todo. Que venga todo. Me parece bárbaro. Ahora que aparezca alguien. Que aparezca. Porque por ahora el fútbol se paga mal, los derechos lo tienen por unos pesos, Casal es el malo de la película. ¿Y? ¿Y? Porque cuando venía la eliminatoria, mandaron a hacer a España, que era la misma gente de media pro, un estudio de lo que varía la selección uruguaya y lo que varía la eliminatoria. Y el estudio dijo que había que hacer que se pagara varía 25 millones. ¿Cómo que le arro por un millón más o un millón menos? 25 millones de dólares. Fueron a a sobrecerrado a ver qué ofrecía cada uno. Y estaba a media pro. Que había hecho el estudio el año anterior. Ofretó 13. El estudio nos daba que varía 25. Pero si yo pongo la plata, ofrecó 13. Exacto. Hay algo que está mal. Hay algo que no funciona. Título final. Mañana, entonces, ¿qué pasa? Hoy se baja Ferrari. Y si se baja Ferrari, al mediodía, al mediodía puede pasar independientemente de eso, porque los clubes son los que hacen la denuncia, no es solamente Ferrari que la hace, puede no haber elecciones y las elecciones postergarse. no por el tema de Ferrari. Esos dos temas que van separados, totalmente separados. Uno es tema Comebol, autorización, el certificado de no edad, el otro es lo que pasa con la Asociación Uruguaya, la elección y cómo votó la C y en qué parte quienes piensan que se violó el estatuto con la votación a mano alzada y no a sobrecerrado, si le asiste razón o no a la cierta razón. Muy bien, Juan Carlos, sobre el final, rapidito, placas de la B. Placas de la B que se va a jugar, que ya se sorteó con las dos series, con los partidos que se tienen, ahí tenemos a Uruguay, Montevideo, Sudamérica, Atenas, Rampra, Albion, Progreso y Oriental de la Paz para el torneo de preparación en el primero de los grupos, para Juventud, Miramar Misiones, Tacuarembocerrito, Rentista, Bellavista y Potencia, los que van a completar el grupo B. Después tenemos los primeros partidos de Oriental Sudamérica, Uruguay-Montevedio, es en la serie A contra Progreso y Albion jugando frente a Rampra, Juniors. En la serie B se completa la etapa con Bellavista-Miramar, en la primera fecha juega Juventud contra Cerrito y Potencia va a jugar frente a Rentista. Nos vemos el viernes y vayas a ver cómo, ¿no? Nos vemos el viernes. Van a haber noticias. Puede haber una elección, puede haber un presidente, puede no haber pasado nada, pero aunque no pasara nada, será por una zona, va a pasar mucho. Y creo que si pasa, quien gane y como se desendase, creo que a partir de hoy todo aquello que te dije se va a profundizar. Que no quede, se haga, no se haga, se postergue, no se postergue. Grieta, cada vez más ancha y más profunda. Gracias Juan Carlos. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito nada más con más Día a Día. No te vayas.